En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, dice así Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos No cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso Él que era, Él que es, y Él que ha de venir Digno eres de toda gloria Digno eres de toda honra, mi Dios ¡Gracias! 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 Corre como un río, fluye todo tu ser Entrégale tu vida, dale hoy tu corazón Corre como un río, fluye todo tu ser Entrégale tu vida, dale hoy tu corazón Adoradle, adoradle, adoradle salvador Tributale toda gloria, pueblos tuyos por tu grande amor Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros No hay nadie más como tú No hay nadie más como tú